El rector de la Universidad de Murcia, José Antonio Covacho, y el decano de la Facultad de Derecho Faustino Cabas inauguraron el pasado 17 de abril el primer Congreso Internacional de Criminología que se celebró en la institución docente hasta el día 19 de abril. En las distintas jornadas se dieron a conocer las técnicas, instrumentos y medios que se emplean a nivel nacional e internacional en el campo de la criminología. Gracias por ver el video.